La agencia Innovar y Emprender abrió una convocatoria de proyectos de vinculación tecnológica para la provincia de Córdoba. Allí, desde la universidad, estuvimos trabajando en una propuesta de fortalecimiento de las capacidades de vinculación tecnológica y, bueno, ya nos comunicaron que fue aprobada la propuesta y el miércoles 28 de febrero, en Córdoba, se va a estar haciendo el acto de asignación del financiamiento para la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué financiamiento es? Bueno, la propuesta es por 300.000 pesos. Las actividades implican, como decía, el fortalecimiento de las capacidades de vinculación. Normalmente puede pensarse que la vinculación tecnológica es un simple evento en donde se junta la oferta con la demanda tecnológica y de allí surgen contactos que eventualmente terminan en transferencias tecnológicas. Lo que nosotros quisimos hacer y lo plasmamos en ese proyecto que finalmente fue aprobado, fue fortalecer las capacidades para generar esos vínculos. Eso lo hacemos a través del desarrollo de un portal de vinculación tecnológica que va a ser apto para distintos tipos de plataformas, plataformas móviles o por web, donde vamos a poder tener allí sistematizada toda la oferta tecnológica de la universidad y la demanda tecnológica también del territorio, cosa que se hace a través de relevamientos puntuales en el territorio para identificar cuáles son las necesidades de tecnologías en distintos sectores que tienen las empresas del sector productivo y que pueden llegar a ser resueltas esas necesidades a partir de desarrollos que existen o en los que se está investigando en nuestra universidad. ¿Qué etapas contempla la puesta en funcionamiento de esta plataforma? Bien, inicialmente hay una tarea de relevamiento, sea a nivel territorial como al interior de la universidad, en donde en conjunto con el Consejo de Extensión van a estar participando las facultades para poder identificar no solo la prestación de servicios tecnológicos sino también los proyectos de investigación y de desarrollo de tecnología que están en marcha o que se están trabajando en cada una de las facultades. Esa sería la parte inicial de relevamiento. Después está el desarrollo web y después haremos sí allí una vez con el portal de vinculación tecnológica en funcionamiento, actividades propiamente de vinculación, o sea, de juntar la oferta con la demanda tecnológica del territorio.